Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias el público decidió el pasado jueves que Álvaro fuera el expulsado de la Casa de los Secretos en un duro duelo ante Adrián y hoy ha entrado al plató, donde Toñi Moreno le ha esperado para darle la bienvenida y escuchar sus palabras tras sus primeras horas fuera. Álvaro entra en el plató de Secret Story, le voy a recibir aquí con los brazos abiertos, Álvaro, ven aquí con tu Antonia, así le ha presentado Toñi, momento en el que el concursante ha comenzado a bajar las escaleras donde ha tenido un traspíes y que ha provocado el ataque de risa de la presentadora con su entrada. Toñi Moreno recibe al recién expulsado y da sus primeras impresiones. Tras conseguir frenar la risa, Toñi Moreno y Álvaro han podido hablar distendidamente en el centro del plató, tras fundirse en un sincero abrazo, estoy muy contento de estar aquí, lo hubiera estado mucho más estar dentro, pero estoy enamorado de estar aquí. Discurso que ha levantado el aplauso del público. ¿Quién es el ganador para Álvaro? El recién expulsado ha asegurado que Rafa es su ganador definitivo porque el resto de gente que hay en la casa cree que son muebles que no aportan nada y que su amigo ha afrontado este concurso con mucha valentía y eso hace que se lo merezca. Aunque ha tenido unas bonitas palabras para Nishik presente en plató, para mí es la ganadora indiscutible de esta edición. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.